Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Jack Smith recibe un regalo inesperado del presidente patriota Fiscal de Georgia busca fecha de juicio en agosto para el patriota y otros involucrados en el caso electoral El representante Donalds dice, Joe y Obrador ignoran la realidad fronteriza Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El patriota afirmó que quería ir al Capitolio el 6 de enero del 2021 para detener a los alborotadores Pero el servicio secreto se lo impidió según un audio recientemente publicado En agosto un gran jurado federal acusó al patriota de cuatro cargos incluida Conspi para defraudar Estados Unidos El fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith Ha investigado los supuestos esfuerzos del patriota para anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 Incluidos los intentos de presentar listas no reales de electores pro tram de estados indecisos Que perdió ante el colegio electoral Los cargos también se refieren a las actividades del presidente patriota en torno a los eventos del 6 de enero En el Capitolio de Estados Unidos Smith argumenta que en su acusación de 45 páginas contra el patriota Que el patriota intentó repetidamente permanecer en el poder a pesar de perder ante Joey en 2020 Incluso incitando a la ocupación del edificio del Capitolio por parte de partidarios del patriota Mientras el Congreso certificaba oficialmente la victoria de Joey En una entrevista de marzo del 2021 El patriota afirmó que había querido regresar al edificio del Capitolio para detener el problema Pero el servicio secreto le desaconsejó Carl entregó el audio al medio CNN para dar a conocer su nuevo libro Cansado de ganar El patriota y el fin del gran viejo partido No iba a hacerlo Y luego el servicio secreto Dijo que no se puede Dijo el patriota Quería regresar Estaba pensando en regresar durante el problema Para detenerlo Hacerlo yo mismo Dijo el patriota Al servicio secreto No le gustó demasiado la idea Añadió El patriota también le dijo a Carl Que habría sido muy bien recibido Por sus seguidores en el Capitolio El patriota agregó No lo olviden La gente que fue a Washington ese día Mi opinión Fue porque pensó que las elecciones Eran dudosas Por eso fueron Un medio buscó comentarios por correo electrónico Del abogado del patriota El día de ayer Una ex asistente de la Casa Blanca Cassidy Hutchinson Dijo al comité del 6 de enero Que el patriota Agarró el volante de la limusina presidencial Y le gritó Al servicio secreto Mientras intentaba comunicarse Con sus partidarios En el Capitolio Recordando que había dicho Soy el presidente Llévame al Capitolio ahora Smith presentó un escrito Ante un tribunal federal A principios de este mes En el que afirmó Que el patriota Continúa glorificando Los eventos del 6 de enero Y utilizándolo para ganar apoyo Para su campaña presidencial Del 2024 El patriota comienza Sus mítines de campaña presidencial Con una grabación carcelaria Titulada Justicia para todos Que presenta a los prisioneros Del 6 de enero Conocidos Como el coro del 6 de enero Cantando el himno nacional Intercalado con el patriota Recitando el juramento A la bandera En una presentación Ante un tribunal federal De Washington D.C. A principios de noviembre Smith destacó Los comentarios recientes Del patriota En un mítin de campaña En los que elogió Al coro del coro Del 6 de enero El acusado le dijo A la multitud Nuestra gente ama a esa gente Ama a esa gente Señaló Smith En los años transcurridos Desde el 6 de enero A pesar de su conocimiento De las acciones negativas En el Capitolio El acusado ha elogiado Y defendido públicamente A los alborotadores Y su conducta Escribió Smith Smith estaba respondiendo A una moción presentada Por los abogados Del patriota En Washington D.C. Para que se desestimara El caso de interferencia Del presidente patriota Basándose En un procesamiento Selectivo Por parte de Smith Y su equipo El uso del coro Para mostrar El apoyo del patriota A los eventos Del 6 de enero Abre la posibilidad De que se utilice Como prueba Cuando el patriota Vaya a juicio El próximo año Smith y su equipo También podrían utilizar Las cintas de Korn La jueza Tania Chutkan Aún no se ha pronunciado Sobre la moción Del patriota Para desestimar El caso Y el juicio Comenzará en marzo El patriota Mantiene su inocencia Y acusa a los fiscales De instarlo Con fines políticos Se declaró inocente Y en este caso Como lo hizo En sus otros Tres casos penales Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Un fiscal de Georgia Busca una fecha De juicio En agosto Para el presidente patriota Y otras personas Acusadas De esfuerzos Para anular Las elecciones Del 2020 Del estado La fiscal de distrito Del condado De Fulton Fanny Willis Presentó ayer Una moción Para programar El inicio del juicio Para el 5 de agosto Willis escribió Que la fecha propuesta Para el juicio Equilibra Los posibles retrasos De los otros juicios penales Del presidente patriota Y los derechos De juicio rápido De los otros acusados Depende Del juez Del tribunal superior Del condado De Fulton Scud McCabe Que preside El caso Fijar la fecha Del juicio Steve Sadow El principal abogado Del patriota En Georgia Escribió En un expediente Judicial El día de ayer Que su cliente Se opone A la moción De Willis Y pidió Al juez Que programara Una audiencia Sobre el tema La fecha Del juicio El 5 de agosto Caería pocas semanas Después De que los republicanos Nominen a su candidato A presidente En su convención Nacional En Milwaukee El patriota Es uno de los primeros Favoritos Para ser El candidato Republicano En 2024 Willis También ha dicho Que el juicio Probablemente Durará muchos meses Lo que significa Que probablemente Estaría en marcha Durante las elecciones Generales De noviembre Si comienzan a gusto Actualmente El patriota Será juzgado El 4 de marzo En Washington Por cargos federales Relacionados Con intentos De anular los comicios También está previsto Que vaya a juicio En New York El 25 de marzo Por cargos estatales Relacionados Con presuntos pagos De dinero Para mantener su silencio Y tiene como fecha De juicio El 20 de mayo Por cargos federales En Florida Relacionados Con su manejo De documentos Clasificados Aunque parece probable Que ese juicio Se retrase En agosto Un gran jurado Del condado de Fulton Acusó al patriota Y a otras 18 personas Acusándolos De participar En un plan De amplio alcance Para tratar Irregularmente De mantener Al republicano En el poder Después de que Perdió las elecciones Presidenciales Ante el demócrata Joe Cuatro de los acusados Se declararon culpables Después de llegar A acuerdos Con los fiscales Y el resto Se declaró inocente Willis también Le pidió a McCabe Que fijara Una fecha final Para la declaración De culpabilidad El 21 de julio Ella escribió Que los fiscales Considerarían Acuerdos De declaración De culpabilidad Hasta esa fecha Y tienen la intención De recomendar Las penas máximas En cualquier audiencia De sentencia posterior Por lo tanto La fecha del juicio En agosto Es poco probable Que esté sujeta A retrasos O interferencias De estos otros juicios La fecha también Caería Dentro del año De la acusación Del 14 de agosto Y mostraría Deferencia Hacia los derechos Constitucionales De cada acusado A un juicio rápido Willis también Pidió que el juez No considere Ninguna petición Para separar A ningún acusado Es decir Juzgarlos por separado De algunos O todos los demás Hasta después De la fecha final De la declaración Todos los acusados Están acusados De no cumplir La ley rico Lo que significa Que cualquier juicio Compartiría Las mismas pruebas Y testigos Escribió Sostuvo que juzgar A todos los acusados Juntos Serviría a los intereses De la economía judicial También Destacó Las cuatro declaraciones De culpabilidad De que su equipo Ya obtuvo Y sugirió Que podría haber otras Por esa razón Argumentó El juez Estaría en una mejor posición Para considerar Acusados juntos Una vez que quede Más claro Que acusados Tienen probabilidades De ir a juicio Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Breves comentarios Televisados Durante la reunión De Joe Con el presidente De México Andrés Manuel López Obrador Mostraron Que los líderes Están ignorando Lo que realmente Está pasando En la frontera sur Dijo ayer El representante Byron Donalds Republicano Por Florida Donalds Apareció En un medio Inmediatamente Después De que los Espectadores De un medio Vieran a Joe Y a Obrador Hablar de su reunión El mandatario Mexicano Dijo que la relación Entre ambos países Es excelente Y mencionó Que 40 millones De mexicanos Están trabajando Y viviendo Con decencia En Estados Unidos También Felicitó A Joe Por abrir Vías legales Para la migración El patriota No quedó Impresionado Hay una razón Por la cual Los estadounidenses Se sienten Continuamente frustrados Con este tipo De conferencias De prensa Que ocurren Por parte De los líderes Mundiales Porque son Un montón De sutilezas No dicen Nada De lo que Realmente Está ocurriendo Y la difícil Y la difícil Situación De la gente Aquí en Estados Unidos Francamente Está siendo Ignorada Dijo Donald El presidente Mexicano Sabe exactamente Lo que está pasando Joe abrió Las fronteras En el momento En que asumió La presidencia No estudió No decidió Buscar otro camino Quería cambiar El rumbo Del patriota Y lo hizo Se esperaba Que Joe Y Obrador En San Francisco Para la conferencia Anual de cooperación Económica Hacia Pacífico Discutieran La migración Los hechos negativos Y las relaciones Con el país De Cuba Donald Volvió a subrayar Que Joe Es responsable De todo lo ocurrido Debido a una política De fronteras abiertas Lo que ha ocurrido En la frontera Es muy negativo Dijo Donald Nuestras ciudades Ciudades azules Ciudades rojas Estados azules Estados rojos Están inundados De personas Que entran Por la frontera De otros países Sin capacidad Para asimilarlos En Estados Unidos Y lo que ha ocurrido Los negocios Que se llevan a cabo En la frontera Son negativos Oh si Joe Es extraordinario Ha sido un fracaso Extraordinario En lo que respecta A la seguridad nacional De los Estados Unidos De América Dado que muchos Legisladores Han comenzado Su proceso De acción De gracias Donald Sugirió Que los demócratas Escuchen un poco Cuando regresen A sus distritos De origen La solución Es muy clara Los republicanos De la cámara La aprobaron Hace meses Se llama HR2 Dijo Es un regreso A la política De permanecer En México Está brindando A los agentes Fronterizos La capacidad De tomar Determinaciones De miedo Creíble Y hay Todo un conjunto De cambios De políticas No de dinero Cambios De políticas Que aseguran Nuestras fronteras Las únicas personas Quienes no quieren Hacer eso Son Joey Y los demócratas Latinoamérica al día Ya ¡Gracias!